Me ha rompido el corazón, sin sentir y sin razón Pero de mi cuerpo no me da mucho cariño y me chingó esta No te lo vale, aquí te sufrí la pasión Pero de su madre y de mi vida te jodé Y te dejando este solté No te lo vale, aquí te sufrí la pasión Y te dejando este solté 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 Y yo sé que no eres cualquiera Y me pasa de la vida entera Y me preguntan cómo me fue Pero hoy ya me detea Siempre que yo me desea Y yo sé que no Y yo se tiró Y yo me creyó Pero hoy u esta Y yo sé que no Nejay políticamente Quí usted varieties Y yo sé que no